Bobo, ya sé que te prometo esto todos los siglos, pero volveré a grabar XCOM más a menudo. Hola, vamos a continuar con XCOM enemy within y en el último capítulo... no recuerdo bien el último capítulo, la verdad. Si me lo preguntaran ahora mismo no sabría decirle exactamente qué pasó. Recuerdo que había bastantes crisálidas y peces por algún motivo. Está todo un poco borroso aún en el recuerdo. No ha pasado suficiente tiempo para que pueda superar la experiencia traumática que fue la última partida. No sé muy bien a cuento de qué vino la última partida. No me esperaba que salieran que saliera debajo de las piedras y literalmente dentro de los peces. Vamos a olvidar, vamos a no hablar de la última misión. La última misión en lo que a mí respecta no sucedió y en lo que respecta al mapa del mundo tampoco sucedió, porque se supone que me tenían que bajar el pánico en el mundo y a tomar por culo. Supongo que me lo bajarían nada más que en Canadá, que ya ves tú. Me parece que estaba en rojo. Canadá, históricamente uno de los países que más recelo me tiene en el proyecto XCOM. Países de los que más me odian, que los canalises parecen buenas personas por fuera, pero por dentro te guardan el rencor ahí por dentro y no lo olvidan. Pero se están calmando un poco, parece. Y eso es bueno dentro de lo que... ¿Qué estábamos haciendo? Vamos a ver. Ingeniería. Tengo... Espérate un momento. Ya sé lo que teníamos que hacer. El plan consistía en esperar a que este termogenerador se hiciera y justo no se termina de hacer. Bueno, y los dos soldados que tienen que venir tampoco están de... Ah, bien, bien, bien. Digo, ya ha ocurrió algo. Le he dado al botón, ya me han invadido. No, 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 no es posible, no. Tenemos un termogenerador, por fin. Y es el jefe central mirando. Jefe central, noto que es nada en el termogenerador que la vamos a liar. Aunque si quitas la barrera protectora y si te tiras dentro, pues tampoco pasa nada, sabes. Tu utilidad aquí todavía me la estoy cuestionando cuál es. El jefe central, pero bueno. Ahora que tengo esto, la clave era construir un transmisor de satélite aquí, porque tengo que empezar a sobornar a los países para que no se vayan del proyecto XCOM. Y para eso necesito satélites, satélites para todos. Ahora, aparte de eso, ¿puedo comprar alguna cosa? Esto es una tontería. Esto ni siquiera sabía que lo tenía. ¿Y para los aviones? La puntería por satélite no sé si me va a ser tan útil. Creo que había alguna mejora después en el juego, si no recuerdo mal, para mejorar la defensa de las naves. Creo que iría por eso. La puntería por satélite es un poco peor o un poco más pérdida de dinero. Y para variar, a lo mejor podemos ahorrar por una vez. Sería una novedad. Y el termogenerador sigue en la lista de eventos por algún motivo, pero bueno. Seguir buscando actividad. Un día para soldados. Bien, bien, bien. Incluso esto está bien. Por una vez. No están invadiéndome inmediatamente. He hurgado las entrañas de los hombres delgado y he descubierto granadas de gas. Esto es nuevo. Esto evidentemente es nuevo porque es para la el laboratorio de genética. Eso es. ¿Qué tengo que crear todavía? Necesito un puntero laboratorio de genética. Eso es importante. Armamento experimental. Investiguar cosas de los ovnis. Las armas de rayo me gustarían, pero tardan demasiado tiempo. Tengo pocos científicos, me estoy dando cuenta. Necesito más científicos. Siempre me están dando de los otros. Podría hacer autopsias, pero las autopsias van a esperar. Aunque la crisálida mejor no saber lo que tiene dentro, en mi opinión. Voy a hacer el armamento experimental porque esto a lo mejor me da la pistola de rayos o alguna cosa mejor. Siempre he pensado en la ciencia como una forma de mejorar nuestra vida diaria. De contestar a las preguntas perennes de la historia del conocimiento. Los alienígenas, por el contrario, está claro que consideran la ciencia como un mero medio para alcanzar un fin. Un método con el que usan y desechan la vida según les convenga hasta alcanzar su objetivo, sea cual sea. Doctora Valen, ¿te estás dando cuenta de que soy yo el que te acaba de decir que investigue las armas alienígenas, no? Te estoy diciendo que investigues mejores formas de matar. No te has dado cuenta del concepto ese. Sí, probablemente utilicemos las armas alienígenas como base para hacer nuevas armas, pero soy yo el que te ha dicho totalmente conscientemente de que quiero más tecnología para matar mejor. No has captado eso, ¿no? Vale, no, bien, bien. Tú sigue pensando que estás salvando... Bueno, en cierta forma estás salvando el mundo. Ahora, las consecuencias que va a haber después con toda la tecnología alienígena sabe Dios. Pero yo estoy totalmente a favor de liar la parda científicamente hablando y jugar a ser Dios. Para... simplemente matar más eficientemente. Lo de mejorar la calidad humana va después. Pero, por favor, no. Sigue creyendo que estás haciendo una gran labor. Por favor, luego te nominamos para el Nobel de la Paz. Vale. El termogenerador, ¿por qué sigue aquí? Hola. Algo me dice que la lista de eventos se ha quedado un poco a lo suyo. Esto está más parado... Bueno, ahí está bien el termogenerador. He mandado a construir la transmisión de satélite, ¿verdad? Me falta dinero, o sea que sí. Bien. Me gustaría saber cuánto tiempo falta para que se cree, pero evidentemente pues no voy a... Voy a seguir a lo mejor el... Ah, no, mira. Creo que se ha actualizado ahora. A lo mejor tengo que visitar la bola del mundo. Ah, guay. Bien. Estupendo. Fantástico. Maravilloso. Trece días. Estamos a 10 de mayo. Hay tiempo. Hay tiempo. Podemos sobornar a la gente. Porque el ovni hay que decir que lo vas a lanzar. No hace falta llegarlo a lanzar todavía. Para que los países te perdonen la vida. Y eso es bueno. Informe del consejo en 22 días. Hay tiempo de sobra. Hay tiempo. Tenemos tiempo. Pero los alienígenas no... Hola. Comandante. Nuestras fuentes indican que una organización desconocida hasta ahora intenta obstaculizar las operaciones de campo de XCOM. Creemos que alberga simpatía por los invasores y está determinada a conseguir tecnología y artefactos alienígenas vitales para nuestros propósitos. Según los primeros informes, esta organización se autodenomina EXHOLD. Confiamos en que aísle el origen de esta nueva amenaza y lo elimine. Comandante, el consejo ha facilitado más recursos para ayudarnos a acabar con esos traidores. Podemos empezar por buscar más emplazamientos de células de EXHOLD y lanzar operaciones encubiertas desde la sala de situación para interrumpir su actividad. EXHOLD Cuando se juntan Mr. Proper con el jefe central se lía parda de alguna forma. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Por qué estamos mirando un agujero negro? Aquí que se ha formado en la tierra. Tenemos que investigarlo. Bien. Vale. Ya he bajado a la tierra. Ya sé dónde estamos. Ya sé lo que está ocurriendo. Los de EXHOLD son los tíos de la misión esa que fracasé miserablemente. Todo el mundo muerto. Creía que no se iba... No iban a salirnos estas misiones por haber fracasado eso. Lo cual hubiera sido una putada. Menos mal que no. Seguramente tenga alguna mejora menos o algo de información menos para llegar hasta aquí. Pero... Menos mal que esto sale de todas formas. Esto es lo nuevo del DLC. Esto es lo más interesante. Hay humanos liando la parda en México. ¿Qué quieres que te diga? Poco vamos a hacer... Vaya. Si hubiera salido en algún otro país seguro que esto me bajaba el pánico. ¿Recuperaría México si cumplo esta misión? Los de EXHOLD hemos descubierto una base en México. Ya digo. En cuanto han visto que México nos han abandonado, se han ido para allá directamente. Están totalmente ahí infiltrados en México. O probablemente el gobierno mexicano esté financiando a EXHOLD para hacernos la puñeta. Nada más que, ya digo, por el hecho de abandonarnos... Están relativamente tranquilas de momento. Supongo que deberíamos disfrutar mientras dure. Jefe central. Wow. Perdona a todos. No recordaba dónde estoy. Voy a salir de aquí lo más rápido posible. Hay que mandar una operación encubierta para allá. Y voy a hacerlo lo más rápido posible para que no me hable jefe central. Tengo que... Esto es interesante. Tengo que mandar un soldado con una pistolita. Solo tengo pistolas normales. Va a ser interesante. Y los agentes encubiertos pueden ser una habilidad. Pirateo de comunicaciones de EXHOLD. Puedes ir hacia algún lado en la misión. Y los soldados pesados y los CM no pueden ser agentes encubiertos. Shhh. Me cago en tu padre. Aunque esté en esta pantalla es como si estuviera todavía en el otro monitor. Tengo que decidir a qué soldado dejo en la misión de EXHOLD. Tiene que estar 5 días. Me parece que ponía él solo sin poder participar en las misiones. No sé si lo pueden matar fuera de cámara. Eso sería interesante. Por cierto. A Okamoto le queda de puta madre el chaleco este de infiltrarse. Me lo estoy planteando. Pero necesito mi francotirador en las misiones. La verdad. Porque se niega el juego a darme otro. No quiero llevar a un novato. No quiero mandar a un novato. Primero. Porque quiero entrenar a los novatos. Pero. Mi equipo no quiero sacrificar a nadie. Además los pesados. Y los mechas están descartados. O sea que. Tengo que llevar. Tengo que llevar. O a mi único asalto. O a mi único apoyo. O a mi único francotirador. Lo cual él no. Tengo otro apoyo. Pero este no es parte del equipo. Equipo. Tiene unas pruebas en estos momentos que podrían ser agresivas. Voy a alertar al personal por si acaso. Que tal si. Te callas. No hay. Seguro que no hay ninguna opción. Hay algún mod. Tiene que haber algún mod. Hay algún mod para callarle la boca al jefe central. Puedo ir a los archivos del juego y eliminarle. Sus ficheros de voz. No se perdería nada. A ver. Voy a hacer una cosa que probablemente no sea lo más recomendado. Pero te has ganado unas vacaciones amigo. Como no tengo medallas para darte. Te has ganado unas vacaciones de puta madre. Te vas a ir. A hacer el James Bond por la vida. Confiamos en Koenig. O sea. Koenig no puede fallar. Solo ha hecho dos misiones. Y una de ellas ha sido la misión más suicida de la puñetera historia. Y ha sido el que ha salvado a todo el equipo. Lo voy a echar de menos en las misiones. Pero. Creo que puedo pasar sin el asalto. Entre la población de esas ciudades. Lo último que necesitamos es que se siembre el caos. Voy a seguir haciendo cosas a lo mejor sin hablar. Para no interrumpir al jefe central. Pero es que el jefe central. Despreciable. Puedo. Porque. Me estoy dando cuenta. Este tío. Equipamiento. Bien. Voy a quitarle el lanzarcos. Porque me parece que no puedo utilizarlo cuando estoy de Exalt. A ver. Quitártelo. Y ponerte la granada. Y para dejar el lanzarcos disponible para alguien. Ya lo he mandado. Ya lo he mandado. Nada más que estropear el momento. Nada más que hablar. Ni debajo del agua. Que es un experimento que tendríamos que hacer. A ver. Vamos a tirarle al mar. A ver si se calla. Oh. Nada más. He enviado. He sacrificado a mi único asalto a la misión. Eso es bueno. Por cierto. Tenemos nuevos soldados que han llegado ya. Creo que son Jennifer Price y Johansen. Hans Johansen. Hans Johansen. Bienvenido. Pero tengo todos. Bueno. Andersen no la uso. Porque era pesada. No la podía haber enviado. Tenía que haber enviado. Lo sé. Alguien que no utilizara. Al soldado Harris o algo así. Pero a lo mejor suben de nivel o algo cuando hacen la misión encubierta. O a lo mejor les dan algo especial. No lo sé. He enviado un soldado de confianza. No a ningún novato. No sé si influye en algo. A lo mejor podría haber enviado a un novato tranquilamente. Todos tienen nacionalidad repetida. O sea que estos dos soldados. Voy a tener que repetir nacionalidad. Bueno. Johansen no. Pero en realidad Andersen no la uso generalmente. Estoy pensando a ver quién voy a llevar a la siguiente misión. Antes de que la misión ocurra. Vamos a buscar la misión. Va a ser más fácil y más. Cinco días. Ah. OVNI. Para la operación encubierta. Ojalá hubiera. Me hubiera dado tiempo a. No tener. A no tener que enfrentarme contra nadie. Pero. Llevaban tiempo sin salir los. 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 Los zombies iba a decir. Los alienígenas. La última misión ya digo. Me dejó marcado. Ahora solo veo zombies y crisálidas por todas partes. Me despierto por la noche gritando. Que es un detalle importante. Para quien le interese. Pensáis disparar. Gracias. Voy a tener el dedo en el botón rojo por lo que pueda pasar. Bien. Es un ovni normal. Tengo. Necesito mejores cosas en el aire. Para derribar mejores ovnis. Pero. Soy pobre. Los pobres no tenemos derecho a elegir. Entonces no puedo enviar nada más que aviones de papel. Con. Con misiles de estos. De. De. De las pistolas nerf. Para. Para derribar ovnis. Entonces solamente puedo derribar a los peores. Vamos a. Enviar. Es que ranger. Hemos tirado un ovni. Eso es. Bueno. No lo sé. El equipo está totalmente puesto al azar. Okamoto. Ha tomado la responsabilidad de ponerse adelante. Que no me parece mal. Pero. Va. Los importantes aquí son los robos. Los robos están desgraciadamente chetos. Voy a reconfigurar el equipo y ahora en dos segundos nos vemos. Vale. Así se queda la cosa. Wilson. Por cierto. Una cosa importante que debes saber. La última misión fue tan puñeteramente caótica. Que fíjate cómo están las cosas. Espérate un momento. Bueno. Sí. Aquí lo puedo ver. Eres capitán. Pero es que Pedersen es capitán también ya. En esta misión se decide quién se pone delante ahí a chupar cámara. Wilson. Te estás confiando. Una misión ha faltado. Piénsalo. Una misión ha faltado. Y se ha ligado parda. La gente ha subido de nivel prácticamente todos. Y todo el mundo se ha ganado méritos de guerra. Todo el mundo es importante ya. En una misión prácticamente te hemos olvidado. Así que tienes que demostrar por qué. Por qué te ponemos delante en las misiones a chupar cámara. A lucir la bandera inglesa. Allá donde vayas. Porque las cosas se han vuelto un poco locas. He puesto a Johansen. Como he dicho. Le he puesto el lanzarcos. Solamente. Por si acaso. Todavía no he capturado ningún puñetero alienígena. Va siendo hora de que me plantee. Capturar a alguien. Es ridículo. A lo mejor no voy a poder capturar a ningún sectoide. Porque ya no salen. No me da tiempo a desarrollar esto. A cazar ninguno. Tengo que ponerme las pilas y capturar a alienígenas. Es una cosa que debo empezar a hacer. Bueno. En Brasil otra vez. Siempre vamos a Brasil. Debe ser la pasión. Debe ser. El mundial. En Brasil nos han pedido ayuda. De modo que es ahí donde iremos. Parece que el OVNI se ha estrellado en una zona densamente poblada de la ciudad. Esperemos que los habitantes se hayan mantenido alejados. Mierda. Es la primera vez que el OVNI se estrella en la ciudad. Siempre se estrella en el mismo bosque genérico. Esto debe ser nuevo de la expansión. Vale. Ya digo. Vamos a ver el mundial ahí en primera fila. Es nada más que por eso por lo que hemos venido. Aunque. Creo que ninguno de los. Ninguno. Ninguno. Ninguno de los. Big Sky ha llegado a los alrededores. Aproximándose al lugar del accidente. El equipo de intervención espera sus órdenes. Afirmativo Big Sky. Strike 1 tiene libertad para atacar blancos hostiles en el lugar del accidente. No. Esta partida sí que me suena de jugar la del primer juego. Pero. Creo que ninguno de los que tengo en mi equipo su país sigue en el mundial. Así que poco vamos a hacer. No. No van a poder ver nada. Tampoco de sus equipos. A ver. ¿Dónde está. Speedfire Oliver Wilson. Oliver. Amigo. Vas a seguir corriendo como los locos para adelante. Me parece que es la idea. El es el robot con más vida. Bien. Gente. Bueno. Bien. Por lo menos ha salido en el primer turno. Tengo. Y solamente he andado. Es ideal. Esto es lo mejor que me podía haber pasado. Puedo dispararle sin ningún remordimiento. Todos tengo las mismas probabilidades. Creo que me voy a quitar al que esté más lejos. Más. Supongo que es. Es. No. Este creo que es el que peor pueden ver mis aliados. Es ideal. Es lo mejor que me podía haber pasado. Que en el primer turno aparezca la gente. Porque luego no sé dónde posicionarme. Y en el primer movimiento. Y han venido hacia mí. Y me lo han puesto más fácil para dispararle. A ver. Gente que quiere matar gente. Ah. Tengo el radar con la francotiradora. Las cosas empiezan a ir ligeramente mejor. A ver. Tengo que mover. Espérate. No. Pedersen. Pero no quiero matar con Pedersen. La camper no ve a nadie. Lo cual es un poco. Una guarrada. Porque tendré que moverla. Lo más seguro. Lo más fácil. Va a ser. Eliminar a otro con Pedersen. A ser posible el que más lejos esté. 60% nada más. Porque esa diferencia de puntería entre los dos. El fuego no va a llegar hasta ese. Estoy. Descartando opciones. Y no voy a poder capturar. Que bien me vendría un soldado con correr y disparar ahora mismo. Fíjate. Intentaré quitar al de más lejos. Si cuela, cuela. Bien. Esto ha sido bastante suerte. Bastante, bastante suerte. Ahora el problema es. Si quiero matar a la gente. Voy a tener que. No ponerme en cobertura en bastantes ocasiones. Voy a dispararle. Puedo infligir. Wow. Solamente. ¿Cómo es posible que solo tenga 50% de probabilidades? Esto es peor de lo que pensaba. A lo mejor los tengo que ladear un poco. Estoy buscando los ángulos. 40% de acierto. Voy a tener que jugármela a ciegas. A ver si alguien lo mata. Evidente que no. Está ocurriendo lo que me temía que podía suceder. Este va a acertar, pero no lo va a matar. Menos mal. De hecho, lo que quería. Le ha hecho un crítico totalmente. Quería que lo dejara uno de vida o algo así. A ver si lo podíamos capturar. Pero estaba un poco demasiado lejos. Y no tengo a nadie que corra mucho ahora mismo. Este es... No, espérate. De hecho, he sido un poco tonto. El que puede capturar los alienígenas lo ha movido ya. Para empezar ya, viene haciendo la estrategia estupendamente, magníficamente bien. Sin ningún fallo. Y esto es un edificio con múltiples niveles. Molaría poder subir a Okamoto aquí arriba. ¡Problema! Arriba va a estar infestao. Esto va a estar... El ovni va a estar por aquí. Creo que este mapa ya lo vi. Creo que también fue un ovni. Por aquí arriba sería ideal dejar a Okamoto. Pero va a haber aliens 100% seguro. Voy a dejarla aquí. Me lo voy a jugar un poco. Si hay alienígenas por delante, los debería haber. Luego para poderles disparar. Tengo el escáner de batalla. A ver un momento. ¿Puedo tirarlo arriba? ¡Oh! ¡Bien! No va a llegar todo lo que debería. Pero vamos a ver si hay alguna alienígena en el segundo piso. Que habrá. Seguramente no en la parte en la que lo tire. Porque es un escáner de batalla que acabo de tirar. ¡Oh, oh, oh! Mierda, ¿qué es eso? Lo veo, pero a la vez no lo veo. ¿Son... ¿Son mutones? ¡Hijos de...! Aunque están abajo. Hay dos mutones en esta partida. Yo juraría que esta partida ya lo he vivido en el primer juego. Total y absolutamente. ¿Había un par de mutones en esta partida y tres hombres delgados o algo así? ¡Wow! No sé. Esto fue hace ya tiempo en el primer juego. Pero me suena a haber visto justo en esta partida que había mutones también. Por casualidad. O si no, en esta una muy parecida. Voy a moverme lo que pueda. Intentaré no ver a esos mutones. ¡No! ¡Dejar de...! ¡Oye! ¿Qué me estás contando? ¡No! ¿Sabes que te lo acabas de inventar sobre la marcha, verdad, juego? Porque no me lo creo. O sea... ¡No! Cuando hay veces, muy rara vez, que el juego como a veces tiene estas cosas tan divertidas, ves a alguien pero él no te ve a ti, se piensa que no lo puedes ver y el juego te transporta las unidades al azar. Pero las ha te transportado donde ya tengo una unidad, lo cual debería ser imposible. ¡Pero eh! ¡Festival del humor! ¡Eh! ¿Quién quiere recibir un impacto de bala probablemente en el cráneo? ¡Maldita sea, estáis demasiado cerca! A ver... Situaciones como estas requieren fuego. Es la única solución. Fuego. El problema es que no puedo ver qué rango tiene el fuego hasta que no me mueva comprometiendo un movimiento ya. Vamos a contar cuadraditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Puede que siete, siete, ocho cuadrados. Y un arco en la parte más grande de ancho de... Seis o cinco, cinco o seis. No sé si voy a poder pillar a los dos en el mismo movimiento. Voy a tener que ir a por uno de ellos. Porque el fuego hace huir a la gente. Primero le quita seis de vida, lo cual es bueno. Hace huir a la gente. Puede que el enemigo acabe más lejos. Para que le acierte mejor con la francotiradora. Tienen que morir estos dos en este turno. No hay otra solución. O sea, cada más cerca puedo alcanzar a hacerle un Falcon Punch a lo mejor con Wilson. Pero me lo voy a tener que jugar. Este es el sitio más cercano a este alienígena. Si veo que puedo llegar al otro, a lo mejor le tiro el fuego al otro. Moviendo a esta del sitio. Pero no podiendo disparar con la francotiradora. Eso es lo malo. Están demasiado separados. Solo puedo ir a por uno de los dos. Voy a intentar ir a por ese. Voy a tener que mover a la francotiradora del sitio. De todas formas está en un sitio demasiado arriesgado. Fuego. No les puedo dar a los dos por los pelos. Voy a intentar mover a ese de ahí. Para que entre en plano. Pero primero, tú te vas a ir de aquí. Si os intentaré disparar con la pistola. Pero esto ha sido totalmente injustísimo. ¿Por qué no? La intimidad. Espérate. Intimidad era que ellos venían hacia mí. ¿No? O que se han puesto a hacerle imbécil por algún motivo. No sé. Ahora. La hora del fuego. Sal de tu escondite. Bien. En pánico. Además, si entran en pánico es como los soldados. Que el siguiente turno se quedan haciendo el estúpido. No se ha movido mucho. Esperaba que se pusiera un poco más a la vista. Pero esto puede funcionar. Tal vez. No estoy del todo seguro, pero... Probablemente. Me lo voy a jugar. Voy a suponer que este tío está en pánico. Y el siguiente turno a lo mejor se va a quedar escondido como un imbécil. Porque está en pánico. Si funciona el juego igual para los soldados. Ni siquiera que para mí. Ese tío debería estar bloqueado este turno. O eso es lo que espero. Incluso podría... El siguiente turno... Intentar capturarle. ¿Dónde está mi capturador? Johansen. ¿Qué haces aquí a tomar por culo? Te necesito ligeramente más cerca. Estupendo. Ese sitio es ideal. ¿Cómo funcionan los porcentajes en este juego? Porque todavía no me ha quedado claro. Ha sido suerte. Pero... agradecido. ¿Qué tengo que hacer para... Para que le pueda disparar bien? Aquí, si este tío no está bloqueado, me la estoy jugando un poco con ella. Pero bueno. Tengo una granada, pero no lo puedo capturar en este turno. Tengo que intentar dispararle. 50% de probabilidades más o menos. Esta vez no podía sonar la flauta. Pero tengo a otro tonto. Que le voy a poner lo más cerca posible. Lástima que no puedo meterle el puñetazo. Pero tengo las balas justas y necesarias para... Matarles. Pero... 86% No me fastidies. Wilson. Me queda otro. Wilson. Estábamos hablando de que quien mata y suba de nivel antes, se convierte en el líder. Y... Pedersen no me lleva a la contraria en estas cosas cuando los porcentajes son tan altos. Yo solo digo que lo tengas en cuenta. Esto es complicado. Ese tiene que morir, pero no voy a poder matarlo a no ser que este acierte. ¡Buah! Le estoy medio flanqueando. ¿Cómo decide el juego los números? Todavía no lo explico. Mejor del mundo. Lo del pánico es como yo pensaba, pero este tío tiene una muerte gratis de algún paquete. O puedes ir a por mi tanque. Bien. Menos mal. Gracias a Dios. Ahora... Dos... De vida... Es menos que tres. Y este está un Falcon Punch de morirse. ¿Dónde está... Tú? Johansen. Es tu oportunidad. De hacerte el héroe. Vas a hacer lo que nadie más ha conseguido. Captura al punitor alienígena. 80% de acierto. He fallado un disparo con 86% de acierto. Y... Bien. La primera vez que lo veo y lo capturo. Estupendo. Yo voy... Yo sigo el orden inverso. Capturo a la gente que todavía ni conozco y... Por cierto, ni siquiera ha salido vídeo presentando a los mutones. Siempre sale una animación especial la primera vez que los vemos. Y como son especiales... Esto te lo estoy regalando. O sea... No te lo has ganado. Has recibido el golpe. Es lo único que has hecho. Pero no te has ganado... El derecho a pegarle el ataque cinético a este tío. Que conste. Esto te lo estoy regalando yo. Pero no me has demostrado que te lo merezcas. Bueno chicos, vamos a relajarnos un poco y vamos a recargar las puñeteras armas. Y tú, no sé, la verdad... El segundo piso parece bastante seguro. Deberíamos empezar a asomarnos. Pero no... Tampoco muy a lo loco. Poco a poco. Puede haber algo escondido ahí arriba. A ver, quiero recargar que luego ya digo... Se me olvida y no es bueno. De encontrarte... Anda, es verdad que estamos... Que hay mezclas que recuperar. Se me había olvidado totalmente que había que recuperar mezclas. Bueno, podríamos irnos moviendo para allá. No parece muy... Tenemos buena visibilidad hasta ahí. Por si acaso, no me voy a adelantar demasiado. Ahí estamos bien. Y tengo que recuperarme salud. Lo había olvidado. Algo se ha colapsado de forma totalmente aleatoria. Y con Wilson tengo que recargar. Pero la cosa no va mal. No va del todo mal. Hemos quitado dos mutones y tres flotadores. Los flotadores siempre son un porculo. A ver, esta es pesada. Adelante, Pedersen. Que de vez en cuando te llamo Iris. Ya he empezado a cambiar el chip. Pero me sigue pareciendo el nombre... Un poco feo. Los he visto mejores, la verdad. Decisiones. No estoy corriendo. No estoy corriendo y tengo todo el ejército aquí abajo. Podría subir aquí arriba. Si no hay nadie, gano posición ventajosa. Si hay alguien, puedo bajar. Lo único que perdería la mezcla. Pero le dan por culo a la mezcla. Estupendo. Fantástico. Esto es lo mejor que podría haber pasado. Te vas a quedar aquí. Vas a agachar la cabeza. No vas a moverte de esta cobertura. Porque pueden pasar cosas terribles como te muevas. Y nosotros vamos a seguir avanzando por aquí abajo. Parece tampoco haber mucha gente. Necesito... Me gustaría. No es que necesito esa mezcla. Ya que me la regalan. Esto es arriesgado. Así que no lo voy a hacer. ¿Para qué? El siguiente turno sé que la puedo coger. Me espero al siguiente turno. Que es que luego me gusta hacer las cosas a lo loco. Y pasa lo que pasa. Ya nunca más. Nunca más. Ah, bueno. Esto no es arriesgado. Tengo un tío ahí al ya. Lo único arriesgado... Es que está... Okamoto sola. Es lo único. Y el segundo piso no lo hemos explorado. No me gusta eso. ¿Por qué tienes que oír cosas? Y también la mezcla está por ahí que se ha visto. Lo primero es lo primero. Voy a coger esa mezcla. Y vamos a ver si despertamos a alguien al hacerlo. ¿Marshall? ¿Desde cuándo puedes correr más que alguien? Fíjate qué curioso. La gente sube de nivel y hacen cosas. Y no me di cuenta. Crecen tan rápido. Para morir jóvenes de todas maneras. Así que no nos encariñemos con ninguno. El juego no nos lo permite. Wilson. Vas a hacer de guardaespaldas... De Peders. De Okamoto. No es la primera vez. Así que no debería pillarte de nuevas. Okamoto. Vamos a empezar a movernos para esta parte. Me encanta cuando no ves a la gente. Es estupendo. Porque ahí hay... Todas las ventanas están rotas. Es una posición perfecta para campear a la gente. Pero... Me falta una cosa en esta misión de... Asaltar a la nave alienígena. Que es... La nave alienígena. Ha habido una preocupante falta de naves alienígenas. En el siguiente turno te mando la primera. Pero esta vez quédate quietecita. Que la vamos a liar. Todavía tengo la granada. Está... Nuevo. Wilson. Wilson está nuevo. ¿Eso es el... ¿Eso es el ovni? Intento ver... Intento ver la oscuridad. Parece que hay algo extraño ahí, pero... A lo mejor en el edificio no sale el ovni... Por algún motivo... O está más destruido y no se ve. La primera... Espérate, no. Iris... Pedersen... Muévete para acá. Más de estos. ¡Venid a mí! Por favor. ¡Ay! No está... Okamoto en la ventana. Lo hubiéramos... ¿Por qué no? Espérate. Si puede matar algún novato o algún alienígena va a ser mejor. Y los tengo aquí a un tiro de piedra. A ver... Price... Que te iba a llamar Prince, por cierto. La soldada anteriormente conocida como Prince... ¿Puedes... Pegarle unos cuantos tiros a esa gente? No sé si el robot no estará en medio y te va a cortar un poco la vista, pero... 65 y 50. Bueno, si cuela, cuela. Si no... Está aún avanzado ya más para matarla. Lástima. Podría dejarlo vivo para capturarlo, pero eso es una idea tan jodidamente mala que... Vamos a olvidar todos que... Que he sugerido nada. Porque no va a ocurrir. Ni en un millón de años. No tengo puesto lo de que actúes como... Como cobertura, ¿verdad? Esto no le gasta el turno y no lo he probado todavía. Ahora... Esa mujer es una cobertura. Lo cual es ideal para hacer cosas como estas. Es una cobertura completa, por cierto. Aunque... Lo voy a quitar. La verdad, luego si disparo con ella se va a quitar. Pero si no tengo que disparar con ella... ¿Cómo tienes la puntería tan rara, macho? Espérate. Después. Siguiente turno... Bueno, siguiente turno no. En cuanto vea lo que puedan hacer mi gente de aquí arriba. Porque Wilson está demasiado lejos y Johansen también. Lástima. Vamos a ver. A lo mejor no es la única posibilidad. ¿Puedo bajar para abajo? Sí. A lo mejor veo algún alienígena aquí. De hecho, ahí arriba ya los veía y me hubiera otorgado ventaja por estar en terreno elevado. Que aunque no tengas la ventaja de francotirador, alguna ventaja siempre te otorga. Si muere, podemos dispararle al otro. Pero 40% es cero. Tiene que haberme guardado la granada. También estoy olvidando que esta puede disparar. A ver, aquí el soldado de abajo los veía, ¿no? Tú... Ah, bien. Tú también los ves. De hecho, tengo una forma segura de matarlo. Daños colaterales... No sé qué demonios estoy haciendo. Quiero cambiar la cámara pero el juego no me deja. Daños colaterales... Si consigo acertar aquí... Quita 2 de vida. Siempre. Y no puede fallar. Es imposible de fallarlo. Y rompe las coberturas. Lo cual, voy a matar al tonto este seguro. Y al otro le voy a quitar la cobertura para que sea más fácil dispararle. Es la idea más jodidamente genial que he tenido en mi primera vida. Salvo que lo de que quita 2 de vida siempre... Por lo visto, me lo acabo de inventar. La descripción no dejaba claro que era hasta 2 de vida o se me ha olvidado leer. Vaya. Fíjate tú. Bueno. Plan Z. Vas a coger la pistola... Y le vas a disparar a esos alienígenas tan malos de ahí abajo. Porque se me acaban las ideas. Este está muerto. Y a este le podría quitar 2 de... 2 de vida, lo cual no me serviría para nada. Y esto sí que es hasta 2 de vida y lo sé. Mata este. Este está muerto. Así centramos nuestros esfuerzos en el otro. Salvando la situación como siempre. Okamoto no sé qué cojones haría sin ti. La verdad. Marshall. Disparale ligeramente. Ahora tienes mejor porcentaje porque por lo menos me ha servido de algo hacer lo del disparo este que hice. Y ya pues tú quédate en guardia. Ahí siendo cobertura. Por lo menos lo de quitar la cobertura me ha servido de algo, menos mal. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Okamoto, vuélvete a poner el rifle por favor. Y te vas a quedar en... No, no te vas a quedar en guardia. Si aparece algún alienígena aún podemos dispararle. Que los disparos en guardia siempre tienen alguna penalización que no es buena. Y vamos a empezar a movernos. A ver, el ovni está ahí. Aunque no pueden quedar muchos alienígenas. Ya ha matado 2 pesados, 2 mutones. Y 5 voladores de estos. Y no sé si alguien más. No puede haber más que un grupo más o dos grupos más pequeños como muchos. Quiero suponer. Ahora que lo pienso. Fijo. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a ver si se teletransporta alguna alienígena totalmente porque sí. Aunque... Buen lanzamiento de brazo por cierto. No sé si esto nos va a proporcionar de todas formas mucha visibilidad. Pero luego se me olvida utilizar los radares y son útiles de vez en cuando. Como por ejemplo, no en esta situación. Porque no hemos visto nada, pero... Ahora que lo pienso. Aún hay sitios oscuros en el edificio. Puede haber alienígenas aún aquí dentro. Y he gastado todos los movimientos de mi francotiradora y la gente está en muy mala posición. Pero mejor descubrirlo... Espérate. Mejor no descubrirlo ahora. Mejor recargar. ¿Alguien puede subir rápido? Johansen. Bien. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. En el siguiente turno. No la voy a fastidiar ahora. Ahí he perdido la otra mezcla. Seguramente estaba por la parte esta oscura. Había olvidado la mezcla totalmente, pero... En mi opinión ha merecido la pena. No hemos perdido a nadie todavía. La gente está en las posiciones más o menos buenas. Estoy más peligroso en moverse hacia allá arriba. No quiero ver ningún alienígena en este turno. No me apetece nada. La he puesto en guardia. Quería recargar. Se me va la cabeza. Por aquí. Quédate detrás de Pedersen. Contigo sí que voy a recargar. Volviendo en línea. Ahora es cuando toca moverse. Vamos a ver que de verdad no haya nada por aquí, por si acaso. Incluso voy a correr. Total, este tío no le pueden hacer nada. Se regenera. No se regenera infinito, pero da igual. Tiene tanta vida que es absurdo. No le van a poder tocar. Bien, por si acaso solamente. Es evidente que ahí arriba no hay nada. Vamos a mirar el piso de abajo entonces. Ahí debería poder asomarse. No veo nada tampoco abajo. Van a estar en el ovni como es normal que tendría que ser. Pero bueno. Iris. Está el grupo un poco alejado. Pero. Si miramos de reojo. Sin acercarnos mucho, mucho. No deberíamos ver mucho más que el rango ese. Y tenemos a la francotiradora ahí. Por cierto. Johansen. Tú eras el que capturaba a los aliens, ¿verdad? Sí. No tenía que haber movido a Johansen para dentro. Johansen tiene que salir aquí fuera. Vamos. Cagando leches. Porque. Puede que haya aliens que capturar. Aún puedo capturar a un alien más. Si. Si pongo mucho empeño. Si creo y lo deseo muy fuerte. Todo es posible. Y. Quiero. Deseo bastante. Razonablemente fuerte. Capturable alienígena. Que haya en esta nave. No me importaría. No me importaría. Sí, está ahí dentro. Lo sé. No. No pienso. No voy a correr tampoco mucho. A ver. Vamos a empezar el asalto. Wilson, te tengo que ir por la retaguardia. Porque estás por aquí más cerca, ¿no? Por otro motivo, la verdad. Johansen. Antes de que se me olvide, que tengo memoria bastante corta. Ven para acá. Lo más rápido posible. Y el resto de gente en vuestras posiciones. No os voy a mover. Hay que darle un poco de ventaja a Johansen para que alcance al grupo. ¿Por qué he vuelto? Nunca recargo con Prince. Prince incluso. Con Price. Sí, sí, sí. Sigue ahí, sigue ahí. No sé qué está haciendo, qué está haciendo tanto ruido, pero bueno. Lo que haga en la intimidad alienígena me da igual. Puede aparecer alienígena por esta parte o por la otra. Eso es lo malo. No sé por dónde meter a Johansen. A ver, no, no voy a quedarme en guardia porque a lo mejor puede matar a alienígena de una si es uno pequeño. Si es un... no sé. Marshall, vas a hacer mis ojos en esta. Aún no está. No hay prisa. Dejémosle su tiempo. Que puede estar ocupado. Mmm... Este movimiento es ya echarle muchas pelotas. No sé si tengo tantas pelotas. Pero Iris seguro que sí que tiene tantas pelotas. Puede verlo de una pasada. Me pregunta es, si pongo al tío este aquí porque va a estar más cerca para poder capturar al potencial alienígena, ¿va a haber algo? Y si va a haber algo, a lo mejor este sitio es suficientemente cercano para descubrirlo. Bien, el alienígena no parece estar a la vista por este pasillo. Creo que puedo mover a este hombre. Porque mi plan consiste en capturar. Capturar a la gente. Ahora que puedo. Bien. Ahora voy a recargar contigo. Ya deja de recordarme lo que, por cierto... Está un poco feo. Todos los turnos decirme que tienes que recargar y yo ignorarte. Bien, 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 bien. No hay prisa, no hay prisa. ¡Problema! Eh, no vas a ver a la alienígena desde aquí. El tío no va a salir a saludarnos. Vamos a tener que entrar hacia adentro. Así que ahí estás muy mal. Pero podemos correr como las balas. Lo cual es bueno. Entra a Hokamoto, venga. Lo tenemos ya. Están totalmente rodeados. Wilson. El hombre de la polémica. Estás un poco solo. Menos mal que tienes un robot para hacerte compañía. Don... Ahí está. Ah, bien. Es uno de estos. Fenomenal. Tiene que ser el último de la partida, además. Mierda. Lo malo es que se ha movido hacia esta parte. Eso no es tan bueno. Porque capturarlo va a ser ligeramente más difícil. Probablemente tenga que matarlo. Pero... Tengo una tía con granada. Puedo reventarle la cobertura para que lo veamos. Sí. Daños colaterales. Es mi mejor amigo de todo el universo. Le puedo quitar dos o uno de vida. Dejándole más cerca de poderlo capturar. A ver. Es alienígena. No parece haber visto todo mi pelotón de aquí. Y no he roto la cobertura que quería. Lo cual no me ha valido para nada. Aunque va a costar que este tío se vuelva a estar de baja. Puedo cobrar. Puedo un turno. Simplemente recibir daños. Para que el tío no se mueva de ahí. Que se centre en mi soldado que tiene más cerca. Esto es muy arriesgado. Voy a tener que mover a la gente un poco más cerca. Pero a lo mejor el alienígena sí que sabe que estamos aquí. Y decide ir a por otro objetivo. No a por el tío que tiene inmediatamente delante. Lo cual sería una guarrada. Así que. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a ponerle otro mastodonte delante. Para que tenga donde elegir. No me tientes, nena. ¿Cómo lo ves siquiera? Es intuición ya esto. Es intuición femenina. La ventaja de tener francotiradoras que sean mujeres. Debe ser. Ahora, es que el hueco misterioso ese no sé si se puede ver a través. Porque la francotiradora me ha demostrado que probablemente. A lo mejor si pongo a la gente aquí sin cobertura los ve. En guardia. En guardia. Si lo mato, lo he matado. Si se mueve para venir a por otro soldado es culpa suya. Yo no lo veo. Él no debería ver a mis dos soldados que estoy metiendo aquí totalmente de estrangis. Si se mueve, que muera. Va a ser posible. Afirmativo. Le obligaré a disparar sin moverse. Pues mi idea. Bien, no te has movido. Me has quitado cinco de vida. Un mes de descanso. No pasa nada. Vacaciones pagadas. Pero me lo estoy jugando todo en este movimiento. La idea es... Granada. Tres de vida. Probablemente romper la cobertura. Uno de vida. Perfecto para capturarle. Rota la cobertura. Vamos a adelantarnos a la historia. Esas son las ventajas de los viajes en el tiempo. Aquí no estamos corriendo, ¿verdad? De momento. ¡Mierda, Johansen! ¿Qué coño haces tan lejos? Había confundido a este con Johansen. ¡Mierda! ¡Guau! ¡Qué despiste! Quería capturarlo. Quería adelantarme a la historia. Ah... Porque los que hayan visto el original... Tienes que capturar primero uno de los alienígenas más básicos de todos. A un sectoide. Que te dicen cuando lo interrogas. Que es para lo que puedes capturarlos. Descubres que puedes capturar a uno de estos y entonces la historia avanza. Pero... No he hecho ese primer paso y voy a capturar a uno de estos ya. Lástima que no va a ser posible. A ver. Es posible. Problema. El alienígena sigue sin ver a esta gente. Ah... 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 Las vacaciones se van a alargar un poco. Pero vas a dar dos pasos hacia él. Y vas a recargar en su puta cara. Muy bien. Pero quiero capturar a ese tío. Me gustaría avanzar en la historia a marchas súper forzadas. Vamos a escondernos de él. Que él no sepa que estamos aquí. Pero en un movimiento podemos capturarle. Está uno de vida. Ya es lo mejor para capturarlo. No tiene ni idea de que estamos a la vuelta de la esquina. Pero me quiero llevar a casa ese trofeo. ¿Solo uno de salud restaurada? Te curabas dos antes. Tú antes molabas. Decido repartir el daño. En la siguiente misión, Coenga, pronto estoy sin... Sin robots. Qué divertido. Las cosas que hacemos por el proceso. Las ventajas de viajar en el tiempo. Podemos... Cambiar la historia. No. ¡Marty! Ya hemos acordado que tener información del futuro puede ser peligroso. Aunque tus intenciones son buenas, podría salir el tiro por la culata. Ya verás como fallo con 90 y pico por ciento, que es lo que tiene la gente cuando tiene 1%. ¡No he corrido! ¿Cómo? ¿No he corrido? ¿Qué? No podemos cambiar la historia. No se puede cambiar la historia. No nos deja el juego. ¿Quién quiere matarlo? ¿Quién quiero que suba de nivel? Eh... Price. No sé si has matado a alguien alguna vez. Así que... Este es tu bautismo de fuego. Puede que ya hayas matado a alguien. 63%. Si cambia la pistola... Que a lo mejor es mejor a... En cercano. 83%. Mejor con el rifle, aunque uno de vida lo voy a quitar de todas formas, pero... Que practique con el rifle. Joder, me hace mucha ilusión capturarlo. Buen trabajo, comandante. Guay. Cuantos días de baja. Necesito a mis robots. Si no se me ha olvidado cómo se juega esta cosa sin utilizar chetos. Porque los robots a estas alturas están chetísimos. Esto va a ser interesante. Te joder. Te jodería que no hay corriente. Qué forma de cagarla. Si todas nuestras misiones nos van tan bien como esta, los alienígenas no tienen nada que hacer. Jefe central, cállate. En este vídeo hemos tenido suficiente charla tuya como para todo el mes. Así que... Tú has subido de nivel. Eh, alguno de los novatos creo que no ha subido. Poder revivir a la gente en lugar de solo reanimarla. Si esto ocurriera. Pero lo uso más que lo de dejar a la gente fija en el sitio. O sea, lo otro es lo de contención. Que puedes dejar a la gente como que no se pueda mover. Y si no le hace un disparo de reacción. Price, eres asalto. Bien. Johansen, ¿no has matado a nadie? Y yo que pensaba que contigo sí que había... No, he capturado a uno. He capturado a un mutón. Eso no cuenta como matarlo y no subes de nivel por ello. Qué guarrada. Espérate un momento. Eres pesada. Coño, había leído asalto, no sé por qué. Guau. Ya digo. La dislexia. Lo que tiene. Y un Yolo Aguar. Esto es bueno. Oh, guay. Tengo piezas dañadas de ovni. Esto se vende. Un momento antes de terminar. Rápido, vende todo lo que tengas. ¿Dónde tengo las cosas dañadas? Aquí. Guau. Maravilloso. Música para mis oídos. ¿Algo más que pueda simplemente vender? Tengo que investigar las cosas, eh. Va siendo ya hora. 120 de pasta que me acabo de encontrar tirada en el suelo. Me he encontrado entre los dobleces del sofá. Cosa que siempre mola cuando... Me he puesto unos pantalones nuevos que pensaba que no usaba hace tiempo y me he encontrado un billete de 20. Todas esas cosas han ocurrido y de repente nos hemos encontrado dinero. Lo cual es magnífico. Ya tenemos que buscar financiación donde sea. Y recurrimos a estas cosas. Pero... Por amor de di... Ah, mierda. No sé si voy a poder. Cuartel. Ver soldados. Konig. Ah, no puedo... Puedo darte medallas aunque no estés. Porque te me haces una medalla. Ah, no puedo conceder medalla a la gente que está de baja o que ya la tiene. Y a... Y a la gente que está en operaciones encubiertas. Hablando de eso. Y antes de nada. Soldados. No me digas. ¡Estáis activos! No estáis de baja. ¿Por qué no estáis de baja? Guay. Guay. Tengo... Sigo teniendo los robots. Si solamente la nueva no se hubiera convertido en pesada hubiera sido ideal la misión esta. Cojones. ¡He hecho cosas! No he podido capturar al alienígena brillante este. Pero... Próximamente. Pronto. Le capturaremos. Y a lo mejor veremos la misión encubierta. Quiero ver eso. A ver qué tal. Que... Alex Aldez te enfrentarme a ello. Nos vemos en el siguiente vídeo. Lo más probable es que no vaya tan bien la misión como esta misión. Spoilers. La gente morirá. Lo más seguro. Están tardadas. No morí en la misión de las crisalidas. Alguien va a morir. Ya. Es... Esto es... Es una serie de televisión. Alguien tiene que morir para que la audiencia se mantenga. Alguien acabará muriendo. Se escurrirá por las escaleras y se partirá el cuello. Se atragantará con un hueso de aceituna o alguna cosa estúpida. Pero alguien tiene que morir. Ha pasado mucho tiempo desde la última muerte. Esto no puede durar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No.